Con el permiso de la presidencia, secretaria Ariadna Montiel Reyes, sea bienvenida a este recinto. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación es la construcción de un verdadero estado de bienestar para todos y todas las mexicanas. A lo largo de los primeros cuatro años de la presente administración, se han emprendido un cambio radical en la concepción de la política del desarrollo social, a diferencia de los gobiernos anteriores. Esta nueva visión de política considera a las personas como sujetos de derechos, priorizando a los grupos sociales más vulnerables e históricamente rezagados por las políticas neoliberales. Hoy, niños y niñas, jóvenes sin acceso al trabajo o al estudio, madres trabajadoras, adultos mayores y personas con discapacidad, así como pueblos indígenas y afromexicanos, población migrante y personas en emergencia natural, son atendidos a través de uno de los programas prioritarios del gobierno federal. Nunca en la historia de México se había tenido una política social con tantos beneficiarios, como ahora con los programas de bienestar, y que además contara con garantía constitucional para su cabal cumplimiento. De ahí, que por medio de la reforma al artículo cuarto constitucional, en el año 2020 se logró alcanzar la universalidad del derecho a las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad a recibir una pensión no contributiva, a través de la cual, en el periodo de septiembre del 2021 a junio del 2022, se han logrado recursos a 10 millones 298 mil 808 adultos mayores y 994 mil 469 personas con discapacidad. Además, en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y en línea con los ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El programa Sembrando Vida con Apoyos Económicos y en Especie han convertido a las zonas rurales en sector estratégico para el desarrollo de la producción agroforestal, en busca de alcanzar la seguridad alimentaria de nuestro país, en medio del contexto adverso internacional en el que vivimos actualmente. Al respecto, en junio del 2022 el programa Sembrando Vida cuenta con un padrón de 447 mil 296 sujetos de derechos activos que reciben 5 mil pesos mensuales por trabajar sus unidades de producción que abarcan 1 millón 118 mil 240 hectáreas en el país. Por otro lado, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro coadyuva al rescate de la juventud de nuestro país, devolviéndoles las condiciones necesarias para su desarrollo en un ambiente de libertad y bienestar social. Desde el inicio del programa, del año a junio del 2022, se han beneficiado 2 millones 300 mil 690 jóvenes, quienes fueron capacitados en 352 mil 526 centros de trabajo en todo el país. Finalmente, cabe destacar que de manera congruente con las necesidades más apremiantes de la población durante el proceso de discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2023, la coalición Juntos Hacemos Historia, aprobamos adecuaciones presupuestales a los ramos autónomos que implicaron la resignación de 7 mil 437.5 millones de pesos, de los cuales 6 mil 342.1 millones de pesos se destinaron al ramo 20 de bienestar, acumulando un total de 414 mil 632.3 millones de pesos. Con lo anterior, se cumple con el compromiso del gobierno federal para generar las condiciones que permitan asegurar el acceso universal al bienestar de toda la población del país. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.